Para factorizar el número 54, primero tenemos que descomponerlo. Para descomponer un número, primero nos preguntamos si es que ese número tiene mitad. Para que un número tenga mitad, debe terminar en una cifra par. Y como sí termina en par, todo este número sí tiene mitad, así que entre 2. 54 entre 2 sería 27. 27 ya no tiene mitad porque ya no termina en par. ¿Tendrá tercia? Sí, porque 27 entre 3 es exacto, entonces tercia. 27 entre 3 sale 9, ya está. 9 también tiene tercia, 9 entre 3, 3. 3 también tiene tercia, así que seguimos. 3 entre 3, 1, ya quedó como 1. Entonces el 54 va a ser igual a... ¿Qué números quedaron por acá a este lado? Solamente el 2 y el 3, ¿verdad? Así que 2 se multiplica por 3. Número 2, ¿cuántas veces aparece acá? El 2 una sola vez. El 3, acá aparece 1, 2, 3 veces, así que... 3 acá. Aquí en el exponente se coloca el número de veces que aparece, así que... Listo, ya tenemos la factorización del número 54. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.